Bienvenidos a un nuevo vídeo en Sabiduría Monje. En esta ocasión, relataré la historia de Jorge, una historia que nos enseñará los valores fundamentales para salir de una vida monótona y solitaria. Déjate llevar por el relato y descubre cuáles son los pasos necesarios para salir de la monotonía. Luego de contar un poco acerca de cómo se siente Jorge y qué situaciones está pasando en su vida, empezará su camino al encontrar a un sabio que le dio la sabiduría necesaria para superar este momento tan duro de su vida. Sin más dilatación, empecemos. Las manecillas del reloj avanzaban con una lentitud exasperante, marcando el paso inexorable de las horas que se arrastraban como una serpiente perezosa. Jorge, un anciano de 75 años, observaba con ojos cansados el constante ir y venir de las agujas, atrapado en la rutina implacable que había gobernado su vida durante años. Cada mañana, el sonido del despertador lo arrancaba de un sueño inquieto, recordándole que otro día había llegado, tan monótono y previsible como el anterior. Con movimientos lentos y pesados, se levantaba de la cama y se dirigía a la cocina, donde preparaba su desayuno habitual. Un cuenco de avena caliente y una taza de té negro, tan amargo como los pensamientos que lo consumían. Luego, como un autómata programado, se sentaba en su vieja mecedora junto a la ventana, observando el mundo que se movía afuera, mientras él permanecía estático, atrapado en su propia prisión de soledad y aburrimiento. Las horas pasaban con una lentitud tortuosa, mientras los vecinos salían a trabajar, los niños jugaban en el parque cercano y la vida seguía su curso, ajena a su existencia gris y apagada. A veces, Jorge se preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo su vida se había reducido a esta monótona sucesión de días sin sentido. Recordaba vagamente los sueños y ambiciones que alguna vez tuvo, pero parecían tan lejanos y desvanecidos como las estrellas del amanecer. En sus momentos más oscuros, la soledad lo abrumaba como un peso insoportable en su pecho. Sus hijos, ocupados con sus propias vidas, rara vez lo visitaban y sus viejos amigos habían desaparecido uno a uno, dejándolo solo con los recuerdos y el silencio ensordecedor que llenaba su hogar. Intentaba llenar los vacíos con pequeñas distracciones, como ver la televisión o leer el periódico, pero incluso esas actividades se habían vuelto insípidas y carentes de emoción. Todo parecía girar en torno a la misma rutina interminable, un círculo vicioso del que no podía escapar. Algunos días, Jorge se sentía tentado a rendirse, a dejar que la monotonía lo consumiera por completo. Pero algo en su interior, un destello tenue de esperanza, lo mantenía aferrado a la vida, a pesar de su aparente falta de sentido. Fue en uno de esos días grises y sin brillo, cuando Jorge decidió dar un pequeño paso fuera de su rutina. Tal vez fuera un impulso repentino o un destello de rebeldía contra la monotonía que lo aprisionaba, pero ese día, en lugar de sentarse en su mecedora, decidió salir a dar un paseo por el parque cercano, con pasos vacilantes, como si temiera que el mundo exterior se desmoronara a su alrededor, salió de su casa y se adentró en las calles familiares. El aire fresco llenó sus pulmones y por un breve momento sintió una chispa de vida renacer dentro de él. Fue en ese parque, rodeado de árboles frondosos y el canto de los pájaros, donde Jorge se encontró con un anciano de aspecto sabio, sentado en un banco de madera gastada. Y fue en ese encuentro fortuito donde su vida tomaría un giro inesperado, abriendo las puertas a una nueva perspectiva y a la posibilidad de romper las cadenas de la monotonía que lo habían aprisionado durante tanto tiempo. El parque era un oasis de tranquilidad en medio del ajetreo de la ciudad. Los árboles proyectaban sombras danzantes sobre los senderos de grava y el suave murmullo de una fuente cercana creaba una melodía relajante. Jorge caminaba lentamente, disfrutando de la novedad de estar fuera de las cuatro paredes que habían sido su prisión durante tanto tiempo. Fue entonces cuando divisó a un anciano sentado en un banco de madera desgastada. A pesar de la edad evidente en su rostro arrugado, había una chispa de sabiduría en sus ojos que cautivó a Jorge de inmediato. El hombre estaba leyendo un libro de tapas gastadas, sumergido en las palabras como si fueran un universo paralelo. Jorge dudó por un momento, inseguro de si debía interrumpir la tranquilidad del anciano, pero algo en su interior, un ángelo reprimido por la conexión humana, lo empulló a acercarse. Tal vez fuera un presentimiento o simplemente la desesperación por romper la monotonía que había plagado su vida durante demasiado tiempo. Disculpe, señor, dijo Jorge con voz temblorosa, sin saber muy bien qué decir a continuación. El anciano levantó la mirada del libro, sus hoyos brillantes y llenos de una sabiduría antigua. Estudió a Jorge por un momento, como si pudiera ver más allá de su apariencia desgastada y percibir el tormento interno que lo aquejaba. —¡Adelante, amigo mío! respondió el anciano con una voz suave y melodiosa. Siéntate conmigo y comparte tus pensamientos. Jorge se sentó en el banco, sintiéndose repentinamente cohibido ante la presencia imponente del hombre. Sin embargo, había algo en su mirada que lo tranquilizaba, como si estuviera en presencia de un viejo amigo. —Perdone mi intrusión, comenzó Jorge, pero algo en usted me llamó la atención. Hay una serenidad en su semblante que me resulta cautivadora. El anciano sonrió, una sonrisa cálida que iluminó su rostro como un rayo de sol atravesando las nubes. —No te disculpes, mi buen hombre. Es un placer encontrar a alguien dispuesto a conversar en estos tiempos apresurados. Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, como si ambos estuvieran sopesando las palabras que compartirían a continuación. Finalmente, el anciano habló de nuevo. —Dime, amigo mío, ¿qué es lo que te aqueja? Hay una sombra en tus ojos que habla de una carga pesada que llevas contigo. Jorge se sorprendió por la perspicacia del hombre, pero al mismo tiempo sintió una oleada de alivio al poder compartir su pesar con alguien. Así que comenzó a hablar con voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que las palabras fluían. Le contó al anciano sobre su vida solitaria y monótona, sobre los días interminables que se desvanecían en una niebla gris de aburrimiento. Habló de los sueños que había abandonado, de las ambiciones que se habían desvanecido con el paso de los ayos. Y aunque había intentado encontrar satisfacción en las pecuenas cosas, la monotonía los había consumido poco a poco, como un parásito silencioso que se alimentaba de su alma. El anciano escuchó con paciencia, asintiendo de vez en cuando y dejando que Jorge desahogara sus penas. Cuando finalmente terminó, hubo un silencio cargado de emociones no expresadas. «Entiendo tu pesar, amigo mío», dijo el anciano con voz suave. «La monotonía es una carga pesada que muchos llevamos sobre nuestros hombros. Pero no debes rendirte ante ella, pues hay maneras de romper sus cadenas y encontrar de nuevo el brillo en tu vida». Jorge lo miró con ojos esperanzados, anhelando las palabras de sabiduría que el anciano estaba a punto de compartir. Y así, en ese banco del parque, rodeados por la belleza de la naturaleza, el sabio comenzó a desgranar los consejos que cambiarían el rumbo de la vida de Jorge para siempre. El anciano hizo una pausa, como si estuviera reuniendo sus pensamientos antes de comenzar a hablar. Jorge lo miró con expectación. Su corazón latiendo con renovada esperanza ante la promesa de una salida de la monotonía que lo había aprisionado durante tanto tiempo. «Escucha con atención, amigo mío», dijo el sabio con voz grave, «porque las palabras que estoy a punto de compartir contigo tienen el poder de transformar tu vida y liberarte de las cadenas de la rutina que te han mantenido cautivo». Jorge asintió, pendiente de cada sílaba que salía de los labios del «anciano». «Primero debes cultivar nuevos intereses y pasatiempos», continuó el sabio. «La monotonía surge cuando nos estancamos en un patrón repetitivo, sin desafíos ni estímulos nuevos para nuestra mente y nuestro espíritu. explora actividades que siempre has querido intentar, aprende habilidades que despertarán tu curiosidad y te mantendrán emocionado por descubrir más». El anciano hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en la mente de Jorge. Este último pensó en los sueños abandonados de su juventud, en los anhelos que había dejado de lado en pos de una vida más práctica. «¿Sería posible retomar esas pasiones perdidas?» «En segundo lugar», prosiguió el sabio, «establece metas y retos personales. Tener un propósito claro y objetivos por los cuales trabajar te dará una sensación de dirección y motivación. Pueden ser metas a corto o largo plazo, grandes o pequeñas, pero cada una de ellas te mantendrá enfocado y te dará una razón para levantarte cada mañana con entusiasmo». Jorge reflexionó sobre las palabras del anciano. Había sido demasiado tiempo desde que había sentido la emoción de perseguir un sueño, de trabajar arduamente hacia un objetivo que valiera la pena. La monotonía había aplastado esa chispa de ambición en él, pero ahora, gracias a las palabras del sabio, podía sentir un destello de esperanza renaciendo dentro de su pecho. «En tercer lugar, continúe el anciano, debes salir de tu zona de confort. La monotonía a menudo se arraiga cuando nos aferramos demasiado a la familiaridad y nos resistimos al cambio. Haz pecueños ayustes en tu rutina diaria, toma caminos diferentes, prueba nuevas experiencias. Estos pequeños desvíos pueden parecer insignificantes, pero en realidad son semillas que eventualmente florecerán en una vida más rica y emocionante». Jorge asintió comprendiendo la sabiduría detrás de esas palabras. Había sido un prisionero de sus propias costumbres durante demasiado tiempo, temiéndolo desconocido y aferrándose a la seguridad de lo familiar. Pero ahora, con la guía del anciano, podía ver lo limitante que había sido esa mentalidad. «Cuarto», dijo el sabio, «cultiva relaciones significativas». El ser humano es un ser social por naturaleza y la soledad prolongada puede ser tan dañina como cualquier enfermedad física. Rodéate de personas que te inspiren, que te desafíen a crecer y que compartan tus alegrías y penas. Las conexiones humanas genuinas son un antídoto poderoso contra la monotonía. Las palabras del anciano resonaron profundamente en Jorge, quien había sentido el peso abrumador de la soledad durante demasiado tiempo. Recordó a los amigos que había perdido con el paso de los años, las risas compartidas y los momentos de camaradería que ahora parecían tan lejanos. Sí, era hora de restablecer esos lazos y forjar nuevas conexiones. Y finalmente, concluyó el sabio, practica la gratitud y el mindfulness. A menudo, la monotonía surge porque nos enfocamos demasiado en lo negativo y perdemos la capacidad de apreciar las pequeñas maravillas que nos rodean. Toma el tiempo para ser consciente del presente, para disfrutar de los detalles sencillos que hacen que la vida sea extraordinaria. Y cultiva una actitud de gratitud por todo lo que tienes, por pequeño que parezca. Esta perspectiva te ayudará a encontrar la belleza en lo cotidiano y a evitar caer en la trampa de la monotonía. Jorge escuchó con atención, sintiendo como si una brisa fresca estuviera barriendo las telarañas de la desesperanza que habían oscurecido su mente durante tanto tiempo. Las palabras del sabio eran como un faro en la niebla, guiándolo hacia un camino más brillante y lleno de posibilidades. Cuando el anciano terminó de hablar hubo un silencio reverente entre ellos, como si el aire mismo estuviera cargado con la sabiduría recién revelada. Jorge miró al hombre con ojos llenos de gratitud y un renovado sentido de propósito. Gracias, sabio anciano, dijo con voz temblorosa. Tus consejos han encendido una llama dentro de mí, una llama que pensé que se había extinguido hace mucho tiempo. Prometo poner en práctica tus enseñanzas y luchar contra la monotonía que ha plagado mi vida durante demasiado tiempo. El anciano sonrió, una sonrisa cálida y serena que iluminó su rostro como un amanecer sobre una pradera. No me agradezcas, amigo mío, simplemente recuerda estas palabras y permíteles guiarte hacia una vida más plena y satisfactoria. La monotonía es una prisión de nuestra propia creación, pero tú tienes la llave para escapar de ella. Con esas palabras resonando en su mente, Jorge se levantó del banco, sintiéndose rejuvenecido y lleno de una energía que no había sentido en años. Miró al anciano una vez más, grabando su imagen en su memoria, antes de emprender el camino de regreso a casa, su corazón rebosante de esperanza y determinación, los días siguientes fueron una vorágine de actividad para Jorge. Las palabras del sabio anciano habían encendido una chispa dentro de él, una chispa que rápidamente se convirtió en un fuego ardiente de determinación. Ya no estaba dispuesto a dejarse consumir por la monotonía que había plagado su vida durante demasiado tiempo. Era hora de tomar las riendas y forjar un nuevo camino. Con una energía renovada, Jorge comenzó a explorar los intereses y pasatiempos que había abandonado años atrás. Recordó con cariño los días de su juventud, cuando solía perder horas sumergido en el lienzo, dejando que los colores y las pinceladas dieran vida a sus sueños y emociones. Así que, sin más demora, se inscribió en una clase de pintura al óleo en el centro comunitario local. El primer día, entró en el estudio con pasos titubeantes, inseguro de si aún poseía esa chispa creativa que una vez había ardido con tanta fuerza. Pero a medida que sumergía el pincel en los colores vibrantes y comenzaba a plasmar sus ideas en el lienzo, sintió como si una parte dormida de sí mismo cobrara vida nuevamente. Cada pincelada era una liberación, un escape de la rutina gris que había dominado su vida durante tanto tiempo. A medida que las semanas pasaban, su confianza crecía y sus obras cobraban una profundidad y una emoción que lo llenaban de orgullo. Pero Jorge no se detuvo ahí. Recordando los consejos del sabio, decidió establecer una meta personal, viajar a Italia, un sueño que había albergado desde su juventud, pero que nunca se había atrevido a perseguir. Con una determinación renovada, comenzó a ahorrar y a planificar meticulosamente cada detalle del viaje. Cada centavo ahorrado era como una pequeña victoria contra la monotonía, un recordatorio de que estaba tomando las riendas de su vida y forjando su propio destino. La anticipación de ver los paisajes y la cultura que tanto había admirado desde lejos lo mantenía motivado y emocionado. Pero Jorge también comprendió la importancia de salir de su zona de confort, así que comenzó a hacer pequeños cambios en su rutina diaria. En lugar de tomar siempre el mismo camino hacia el centro comunitario, exploraba nuevas rutas, descubriendo rincones escondidos de la ciudad que nunca había apreciado antes. También decidió probar nuevos restaurantes y platillos, deleitándose con sabores y aromas que despertaban sus sentidos adormecidos. Cada experiencia nueva era como una ventana que se abría, dejando entrar una bocanada de aire fresco en su vida. Y no se detuvo ahí. Recordando las palabras del sabio sobre la importancia de las conexiones humanas, Jorge se propuso cultivar relaciones significativas. Comenzó a asistir a eventos comunitarios donde conoció a personas con intereses similares y forjó nuevas amistades. También se acercó a sus hijos y nietos, reanudando los lazos familiares que se habían debilitado con el paso del tiempo. Las risas compartidas y los momentos de calidez eran como un bálsamo para su alma solitaria, recordándole la importancia del amor y la compañía. A medida que los días pasaban, Jorge comenzó a sentir un cambio profundo dentro de sí. la monotonía que una vez había amenazado con consumirlo se desvanecía lentamente, reemplazada por una sensación de propósito y emoción. Cada mañana se despertaba con una sonrisa en el rostro, ansioso por explorar las nuevas aventuras que lo esperaban, pero no olvidaba practicar la gratitud y el mindfulness como el sabio le había aconsejado. Tomaba el tiempo para apreciar los pequeños detalles que antes había pasado por alto, el aroma del café recién hecho, el canto de los pájaros en la mañana, la calidez del sol en su rostro. Estas pequeñas cosas que antes habían sido opacadas por la monotonía ahora brillaban con una nueva luz, recordándole la belleza que lo rodeaba y llenándolo de una gratitud profunda por la vida que estaba viviendo. A medida que los días se convertían en semanas y luego en meses, Jorge se maravillaba ante la transformación que había experimentado. Ya no era el mismo hombre solitario y apagado que había sido antes de su encuentro con el sabio. Ahora era una persona vibrante, llena de pasión y determinación, lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Y todo gracias a esos consejos preciosos que habían encendido la chispa dentro de él, liberándolo de las cadenas de la monotonía y abriéndole las puertas a una vida más plena y satisfactoria. A medida que los años pasaban, Jorge recordaba con cariño aquel día en el parque cuando su vida cambió para siempre. El encuentro fortuito con el sabio anciano había sido el catalizador que lo había llevado a romper las cadenas de la monotonía y a descubrir la riqueza y la belleza que lo rodeaban. Ahora, con el cabello plateado y las arrugas surcando su rostro como un mapa de las aventuras vividas, Jorge se sentía más vivo que nunca. Cada día era una nueva oportunidad para explorar, aprender y crecer, lejos de la rutina opresiva que una vez lo había aprisionado. Mirando hacia atrás se maravillaba ante la transformación que había experimentado. Había cultivado nuevas pasiones como la pintura que le había abierto las puertas a un mundo de expresión creativa. Había cumplido sueños largamente acariciados como viajar a Italia y había forjado recuerdos imperecederos que atesoraría por el resto de su vida. Pero lo más importante era el cambio interno que había experimentado. Ya no era un espectador pasivo de la vida sino un participante activo abrazando cada experiencia con entusiasmo y gratitud. Había aprendido a apreciar las pequeñas maravillas que lo rodeaban desde el canto de un pájaro hasta el sabor de un buen vino y a cultivar relaciones significativas que llenaban su corazón de calidez y amor. Cada vez que miraba sus pinturas recordaba la liberación que había sentido al sumergirse en la creación artística dejando que su alma se expresara a través de los colores y las pinceladas. Cada vez que veía una fotografía de sus viajes revivía la emoción de descubrir nuevos lugares y culturas expandiendo sus horizontes y alimentando su curiosidad insaciable. Y cada vez que abrazaba a sus seres queridos se llenaba de gratitud por las conexiones humanas que habían enriquecido su vida y lo habían ayudado a superar la soledad que una vez había sido su compañera constante. Jorge sabía que no habría podido lograr todo esto sin los consejos del sabio anciano cuyas palabras habían sido como un faro en la oscuridad guiándolo hacia un camino más luminoso y satisfactorio. Aquellas enseñanzas se habían convertido en su brújula ayudándolo a navegar a través de los desafíos y a encontrar la felicidad genuina en las pequeñas cosas. Ahora mientras contemplaba el atardecer desde su mecedora Jorge sonreía con serenidad. La monotonía ya no era más que un recuerdo lejano reemplazada por una vida llena de color aventura y propósito y aunque sabía que el camino no siempre sería fácil estaba preparado para enfrentar cualquier desafío con la sabiduría y la determinación que había adquirido porque gracias a aquel encuentro fortuito en el parque Jorge había descubierto que la monotonía no era un destino inevitable sino una prisión autoimpuesta de la cual era posible escapar y él con valentía y perseverancia había roto esas cadenas y había emergido como un hombre renovado listo para vivir cada día al máximo y encontrar la belleza en los momentos más sencillos vamos a ver